¡Oh! ¡Mirá! ¡Vamos, Betún! ¡Vamos, eh! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mirá, Betún! ¡Está con todo, eh! ¡Iba, Iba, Betún! ¡Qué chiquita! ¡Me encanta Betún, eh! Mirá. ¡Es un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para el enano feudal! ¡Sí! ¡Mirá, no, no! ¡Hola! ¿Qué es eso? Eso es cerca de... ...en Palermo. ¡Estas dos! Nada, ahí las vio, eh. Mirá. A ver, a ver. ¡Ahí va! ¡No es un guacho! ¡Ahí va, otra vez, eh! ¡Ahí va! No, sí, sí. ¡Me matas! ¡Me matas! Pero no... Le vas a... Ni una mano. Y le apaló el corpiño también.